Pensaba que la gente ya lo había olvidado Aquí vienen nuevamente y lo siguen escuchando Chiquita Tanto amor que te di, tanto amor que me diste Tanto amor que te di, tanto amor que me diste Y yo viví angustiado, y yo viví angustiado Y yo viví angustiado, y yo viví angustiado Tanto amor que me diste, tanto amor que me diste Tanto amor que como no te marcha, tanto amor que mi amor te delargarse ¡Colta! ¡Que son caeres! ¡Muchas soluciones! ¡Allá vamos! ¡Muchas soluciones! Ya no tengo a nadie, me encuentro tan solo Una honda pena que me está mandando en esta soledad Me siento vacío, sé que tu partida Estoy muy bendita desde que te fuiste solo señor Ya no tengo a nadie, me encuentro tan solo Una honda pena que me está matando en el mar Soledad, me siento vacío Desde tu partida Hoy soy más papilla, todo sé que pinta Todo sé llorar Llorar, llorar Solo sé llorar Desde tu partida Alcubrar mi herida Llorar, llorar Déjenme llorar Que quiero olvidar Es la despedida ¡Primero mi gente de arriba! ¡Allá vamos! ¡Pensito pañón! ¡Y la conquista! ¡Muy bien, Jessica! ¡Muy bien, Jessica! Cuando la tengo, siempre me encuentro linda enfermera Toda la blanco, siento que mi vida Se ve armando, pero un beso culo No sé qué hacer Antes te cuidas Quédate amor, esta vez ya tú eres La blanca que quiero, siento que mi vida Se ve armando, pero un beso culo No sé qué hacer Enfermera no me haga sufrir Enfermera no me haga sufrir Enfermera no me haga llorar Enfermera no me haga tu amor A la ciudad, su llana, tanada, trupe, de todo el Perú. La ciudad, la cara y la orquesta. La ciudad, la ciudad y la orquesta. La ciudad, la ciudad y la orquesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!